Una mujer de 74 años perdió la vida en un accidente acuático en la zona de Playa Blanca ubicada en Puerto Jiménez de Golfito. Los hechos se reportaron según la Cruz Roja a las 7.30 minutos de la mañana de este viernes. A la llegada de la ambulancia, la mujer carecía de signos vitales y fue declarada como fallecida. El caso quedó a la orden del Organismo de Investigación Judicial. Dos vehículos livianos colisionaron en la zona conocida como Macho Mora en el Cerro de la Muerte, en la carretera Interamericana Sur. Los hechos se reportaron minutos antes de las 10 de la mañana de este viernes. Las causas de esta colisión quedaron bajo la investigación correspondiente. Según el dato suministrado por la Cruz Roja costarricense, dos personas fueron trasladadas al centro médico en una condición amarilla. Esta tarde se reportó la caída de un árbol sobre la carretera Interamericana Sur a la altura de San Rafael Norte en Pérez Celedón. La caída también afectó el tendido eléctrico, por lo que el cuerpo de bomberos de la zona atendió la escena. Ninguna persona resultó afectada.